¡Suscríbete al canal! Si yo veo que os gustó mucho, pues... Voy a ponerle mi nombre de pila para seguir haciendo A ver... Este juego ya cuando era pequeño Y bueno... Esperad que ahora me de la historia O de lo que hay que hacer Voy a darle... Voy a llamarle... Ya sabéis, ¿no? Otro 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 Puto Se llama puto Nuestro vecino no se... Quiere a verte... Ok Y... Como esto de cámara rápida Para que no hay nadie... Han retrasado... Todo Cuidado en la hierba de 10 Pokémon salvaje Necesita tu propio Pokémon como protección Vente conmigo, anda No hay nada Si... Tiene una cámara rápida porque esto es lo de siempre Jajaja... Puto, déjame pensar Poner un montón de... Poner un montón de... Un montón de elevación, eh No hay nada Si... Te pedí que venera... Espera, no va a tomar... Aquí tres Pokémon vienes Ahí tres Pokémon... Cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon... Pero ahora solo me quedé a encontrar... Te daré uno... ¿Cuál quieres? Oye abuelo... ¿Y ok? No hay un montón... Estoy muy tonto, vale? Dejame ir para... Tranquila puto, te la adentro a ti... What? He visto algo aquí... No... No sé... A ver cuándo se ponele aquí... ¿Splitle? No... ¿Bugasor? Tampoco... ¿Ramander? Tampoco... Es que no sé en realidad mancha... Veo cuánto tema íbamos grabando... Vale, es que no sé... Vale... Dos minutos de nada... Bueno, esta es la inicialización... Eh... Voy a elegirle a... Bueno, es que... Voy a coger a... 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 A Splitle porque... Pues porque, 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 porque... El primero en general se va a ser bastante fácil... Vale, eso loco... Ahora voy a mandar un chocote... El botas a este... Hola... Hola... ¿Qué tal? Sí, sí, que hay que matarlo... Ya está... Como debilitarlo... La tengo... Voy a perder... Vale, voy a perder... Voy a perder... Vamos... Quítico... Yo voy a perder siempre... Así que voy a ganar siempre... Así que... Que si... Que gane... A la mierda... Ahora voy a la mala... No me ha hecho nada... He hecho un descanso... Pero... Hola... Fea... Mira, mira... He copiado... Lo que ponía... No... Aparte la depresión... Vale... Pues bueno... Esta es el intro... La mochila... No tengo nada... No debe pesar nada... La mochila... No tengo nada... Si digamos... Aliga Pokémon... La mochila debe pesar... Buu... 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 Feo... Un video... Vale... Ahora tengo que coger... Una carta... Y ya se lo haga... Y ya está... Y ya está... Y va a perder... Sereno... Y... Aquí está aquí... Hola... Vale... Toma... Voy a dar más vueltas... Madre mía... Esto es para... A perder el tiempo... Porque luego se te haga más largo... Y ya está... Si conozco... Lo que es Pokémon... Si te lo conozco... Más cabrón... Vamos a ver... A ver... Un Pidgey... Que si hay que capturar... El Pidgey... El Pidgey... Venga... Venga... Toma... Toma... Tu Pokémon... Creo que te quiere mucho... Me quiere mucho... Y he hecho... Un combate de nada... Si... Si... Es muy... A ver... Buah... Si... Quiere pedirlo... Por favor... Toma... Pokedex... Joder... No son grandes... Ni nada... Fijaros... Es el Pokedex... Es igual de grande... Luego va a meterlo en la mochila... Uff... Madre mía... Esto va a ser... Que si... 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 Y ahora... Original... Que es un Pidgey... Un Pidgey... Para... Para... Ya... Venga... Que entra... Nivel 4... No... Nivel 2... Fuera... Otra vez... Nivel 2... Venga... Acá... Mira que sí... Está bien... Capturado... Vamos a poner... El nombre de... Alguien... Recom... Eh... Kani... No... Kani... No... Eh... Durriatu... Otro... Elard... Eh... Lo Loękotai te loayas era bastante corto... Bueno... Porque... Porque... Tanto es que trampe realizar... Horas... Vale... Y bueno... Si purchasedo si vauveis un video de 20 minutos... Couldaidad y como 3 días... Lo subiendo... Por lo menos... Sí... Cuidados todos... Y bueno pues... Ya hemos empezado... Así que bueno, si queréis más Eh... Dale like y si no, pues también, ¿vale? Esa es la respuesta